bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos en este kengor t600 es un camión que me habían pedido ya varias veces y antes de pasar antes de que se me se me olvide quiero darle las gracias y mandarles un saludo a mis amigos oliver gaming y jazz gamer que fueron los encargados de darme ideas de este nuevo vídeo y la verdad es que quedó genial pues bueno el día de hoy traemos este t600 es un kengor legendario si no te encuentras uno cada media hora estoy seguro que me estás mintiendo porque este camión es muy visto aquí en las carreteras mexicanas tiene una potencia impresionante tengo muchos amigos choferes muchos amigos traileros me dicen que ken cortez lo mejor y que este fue uno de los camiones más revolucionarios que fue uno de los que reemplazó al t2000 este me comentan también que las máquinas salieron muchos con máquina caterpillar y que es imparable esa máquina que de verdad en las subidas cargados hasta 70 toneladas con máquina de 435 caballos de 450 caterpillar que suben como como si nada como si no llevaran peso bueno amigos pues el día de hoy vamos a hacer este viaje vamos a iniciar aquí en santa maría del oro estamos en esta parte del mapa y de aquí nos vamos a ir hasta jiménez hasta jiménez chihuahua así que pues es un viaje relativamente corto vamos a tomar esta carretera o será bueno tomar esta mejor creo que mejor esta no y si nos vamos hasta acá por aquí a ver a ver ya lo regué es por aquí y hasta acá si mejor no para irnos más en recta nos vamos por aquí que hacemos amigos por donde nos vamos saben que la vamos a dejar así como está y pues doscientos setenta y seis kilómetros y por acá son trescientos acá abajo está más más retirado por acá nos vamos a ir por acá sirve sirve de que pasamos por parral hace muchísimo tiempo más de tres cuatro meses hizo un viaje de aquí de parral y la verdad es que ahora me acuerdo amigos ya no me acuerdo cómo es este pueblito y vamos a utilizar este viaje para para visitarlo así es que son trescientos kilómetros ya cambió la ruta y pues vamos a darle amigos como carga déjenme se las muestro llevamos cuarenta y seis toneladas de sandía y estamos saliendo de aquí de rail export a carajo de busnel y vamos a rail export vamos hacia jiménez entonces vamos a quitar esto vamos a acomodar el mapa escuchen la máquina antes de salir así de poderoso se escucha bueno amigos pues vamos a darle vamos a iniciar el recorrido y les quiero comentar que tenemos cuatrocientos veinticinco caballos de potencia de power es una máquina roja es la poderosa isx signatur conocida y de las más escuchadas aquí en méxico a ver miren este cascadia copetón no vi nada de acá está solo quedó increíble este full para ser sinceros me gusta más sin la parrilla esta de adelante sin el cromo este que viene pero también ese se ve genial me gustó como se vio pero en lo personal me gusta verlos en la calle sin esa parrilla el otro día estaba aquí en la gasolinera cerca de mi casa y llegó uno blanco que yo no sé si acababan de pintar o de plano no se había utilizado pero se veía tan genial y tan cuidadito ese camión como que son de esos jefes esos dueños de empresa que les gusta mucho el tema de los camiones y los cuidan y los arreglan y los traen al centavo ahorita vamos a empezar a sacarle los pistones denme chance ahorita le sacamos los pistones a este vamos a esperar a que pase el remolque vámonos 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 carajo pásate y vamos a tomarle una foto a este señor aquí en Santa María del Oro a ver vamos a darle un poquito más listo listo vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Está super poderosa esta máquina Y sobre todo la transmisión Tiene una relación de 4.10 Algo así Y eso quiere decir que Son muy cortas las velocidades Una entre otra Querían que le sacáramos los pistones Pues ya lo estamos haciendo amigos Gracias bro Rayos Traigo 18 velocidades Pero está muy pesada la carga Y ya le pegamos a este Recórrete ¿O quieres que te recorra? No puede ser Ándale Sube, sube Ya le pegué al de atrás también ¿Verdad? No puede ser El viejo truco Del ladito ¿No? Vamos a pegarle acá Un poste ¿Verdad? Mira nada más Cómo vamos Así vamos a subir Esta pendiente Vamos a sacar la foto A ver si subimos Ya valió Se me olvidó que no No podíamos subir Pero muy probablemente Esta sea la miniatura amigos A ver vamos a tomar rápido aquí Córranle, córranle Porque después llegamos tarde A ver Híjole Esta cosa aquí A ver Ups Ya estamos tardando aquí amigos Y eso no queremos Eso no queremos Vámonos Uy otro pedo para subir ¿Verdad? No puede ser No puede ser Todo por andar tomando Fotitos No hombre No Ya la libró Ya vamos subiendo amigos Vamos subiendo Fácil Vamos a meterle más ¿Qué onda con aquel Que quiere rebasar? No inventas Espérate Están buenas las curvitas Aquí amigos Aquí debimos hacer La captura No en la subida Amigos Uy Mira nada más La que viene A 90 grados Vamos a meterle Me tengo que salir Poquito en las curvas Porque si no Sabrá de dónde queda El remolque amigos Villa Hidalgo Y a la derecha Durango Y a la izquierda Hidalgo del Parral Te chefe Tiene la cuarta Tiene la cuarta Tiene la cuarta Tiene la cuarta Hidalgo que Off Ch Lor undergraduate Y a la bath Hay temrellas ек Una tras otra Una tras otra Tradicional ¿Tradicional qué? Está pesada esta subida Parral Ok ¿Se aguantó la otra, amigos? Disminuía su velocidad Ok A 40 Muy bien Vamos a 39 Nos vamos calmados Obedecemos Obedecemos Gracias por ver el video. Todo tranquilo amigos. ¿Quieren escuchar el freno de motor? Vamos a levantar la velocidad y ahorita le frenamos amigos. Una menos para que suba con soltura. Fácil. ¿Quieren escuchar el freno de motor? Buenas curvas que hay aquí. ¿Qué dice aquí amigos? Canotillo, Hidalgo del Parral. Ya escucharon el freno, qué poderoso se oye. Estas máquinas Signature tienen un sonido de verdad delicioso. He visto, creo que vi un, ah no perdón, la que vi hace como tres días fue la serie 60 de Freightliner. Híjole, qué padre se escucha ese motor. Esa máquina suena con una robustez como si tuviera 700 caballos se los juro. Y de esto se ha escuchado que traen mucho la N-14. ¿Peter Vilton se anima a rebasar o qué onda? Dale carnal. Un raya continua, ¿verdad? Villa Ocampo hacia la izquierda. Pero no, no vamos para allá. Vamos hacia Hidalgo del Parral. Adiós, Durango. Aquí se acabó Durango e inicia Chihuahua. El estado grande, ¿no? Pues cómo no, enorme. El estado grande, ¿no? Matamoros, ¿se llama este poblado? Mira nada más dónde estacionan sus camionetas. Les van a dar un golpe ahí a la pura vuelta, amigos. ¿Llevo tan enfadado al cuate de aquí de atrás? Dale, métele el freno. Voy a ir viendo el Peter Ville. Muy grande este tope. Muy grande este tope. ¿Qué? Llevo tan enfadado al cuate de aquí. Llevo tan enfadado al cuate de aquí. Llevo tan enfadado al cuate de aquí. Vámonos, vámonos Que ya traemos Gol aquí atrás, amigos Miren A carajo Ya son las 6.22, amigos Es muy bonito este camión, eh La verdad me gusta mucho Vean las donas amarillas Tirando la naranja Se ven geniales, ¿verdad? Vamos a darle un poco más rápido Porque vamos a llegar tarde, amigos Y si aquí se puede Pues mejor, ¿verdad? Vámonos, vámonos 50 kilómetros por hora Es buena velocidad Si no la bajamos Pero estamos pare y pare Eso es lo malo Está entre que se oculta el sol Y oscurece, ¿verdad? Vamos a pegarle Que ya se nos hizo noche, amigos Llevamos bastante tiempo ya en carretera Las curvas No parecen que estén muy pronunciadas aquí Pero pues igual hay que tener cuidado Híjole Vámonos, vámonos Con todo el semáforo rojo Ya no traigo combustible, amigos Y gasolineras Creo que no hay aquí cerca A ver, vamos a checar una gasolinera Permítanme Ah, sí, aquí está Nos va a tocar Nos va a tocar desviarnos un poquito para acá Ok Ok No, 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 no Lo bueno es que hay gasolinera Porque no hubiéramos llegado hasta Parral Traemos poco combustible Ya había hecho unos viajes en este camión Y pues aquí está 46 toneladas llevamos, amigos Pura sandía fresca para el mercado de Parral Sí, señor Bien, candilea varios Ya bajé las luces Disminuye a su velocidad Estás viendo que no sube Zona urbana Ok Hidalgo del Parral Vámonos, vámonos Qué padre está esta glorieta, eh Y vamos aquí a la gasolinera Y nos retornamos Pero de volada, amigos Y nos retornamos Vamos a ir a la que está aquí A la derecha A carajo, ¿qué es aquí? ¿Central de camiones o qué? No inventes No inventes Venimos a la A la central ¿Me saldrá de gratis ¿Este diésel? No, qué fregados, ¿verdad? Tanque lleno Claro que sí El depósito está lleno El depósito está lleno Vámonos Vámonos, amigos Ya es hora de De llegar El cliente ya nos espera A carajo Y aquí ¿Cómo salimos? Vámonos 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 Lo echamos en reversa Vamos a ver Si no banqueteamos Aquí, amigos Como siempre Ya banqueteamos Híjole ¿No pegamos acá? Ah, ya salimos Nos vamos a llevar El semáforo Sí, señor Ah, ya se puso en verde Ya nos esperan, amigos Y nosotros acá Recargando gasolina ¿Cuál gasolina? Dísel ¿Cuál gasolina? Tengo un bajón De FPS, amigos Como que hace lag Esta parte del mapa Porque no teníamos lag Qué mal cambio Acabo de hacer Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Hay que decirle al cliente Que no se enoje Dicen mis cuates Traileros Que si los penalizan Super fuerte Si llegan tarde Algunos Algunos no Miren Ya no hubo Bacones de FPS Ya se restableció aquí Déjenme cambio De carril Bacones de FPS Que no se enoje De m hybrido Pues ya casi llegamos Yo creo que sí vamos a llegar tarde Estoy casi, casi seguro Vámonos La que sigue Quítense porque me lo llevo Híjole, este viene gobernado también Ahí les voy Híjole, no da más, amigos Viene gobernado a 105 kilómetros por hora Para no tener accidentes Pero ahorita lo ocupamos Y no podemos Pasar más Más de esa velocidad Llegamos a Jiménez Ah, carajo Vámonos, vámonos Nos rindió ese pedacito, ¿verdad? Carajo Pues ya, ya llegamos, amigos Sí, seguramente Nos van a calificar tarde Yo me la voy a aventar aquí No quiero llegar más tarde Llegamos al Oxxo Descargamos y venimos Por unas chelas Porque ya llegamos Al final de cuentas A ver Más de tomas Vamos alabar Pero a clase Tthe Mez hydraulic El ¿Dónde lo vamos a dejar? Ya nos pasamos Ya nos pasamos Vamos a tener que venirnos hasta acá Pura alta lo movimos ahí Todo parece que ya se acomodó, ¿verdad? No, hombre, no quiero ver Va a llegar, va a ser Ni siquiera satisfactorio ¡Ah, carajo! Salimos excelente Bueno, amigos, pues eso fue todo Les agradezco su tiempo y atención Nuevamente un saludo a Oliver Gaming Y a Jazz Gamer Gracias, que pasen un excelente día Nos vemos en el próximo video Adiós